Hola que tal buen día, en este corto video voy a enseñarte como ubicar tus referidos en PuzzleClick o MyTeamWorld y de esta manera puedas maximizar tus ganancias por binario lo primero es entrar a puzzleclick.com, luego vamos a la parte de login entramos a nuestra cuenta, dentro de nuestra cuenta podemos ver todos nuestros datos acá está nuestro link de afiliación y para acomodar nuestros afiliados vamos acá donde dice network le damos click y luego donde dice my network en este caso ya estando acá adentro tu vas a elegir por donde quieres poner a todos tus referidos lo primero que tenemos que hacer es ubicar bien al referido antes de que se registre para ello hacemos lo siguiente tu eliges si quieres que caiga al lado izquierdo o al lado derecho como? primero le das change spillover, left o right dependiendo de lo que quieras si es a la izquierda o es a la derecha si lo quieres registrar a la derecha le das set spillover clic en derecha luego set spillover y luego de que hayas hecho eso ahí si haces el registro de tu referido o de otra de las cuentas tuyas en caso de que estés creando más cuentas y las quieras tener al lado y lado si lo quieres a la izquierda ya sabes left set spillover y luego de que hayas hecho esto le das el link para que la persona se registre no lo haces antes porque si no la gente no te va a quedar a cada lado en este caso mira yo tengo 100 personas en un lado y 502 en el otro listo? yo estoy igualando ambos lados en estos momentos precisamente todo lo tiro a la izquierda porque en la derecha ya tengo demasiadas personas vale? esto ha sido todo por el video de hoy espero que estés bien chao